Un video, ¿no? Si en el firmamento poder yo pudiera esta noche negra, lo mismo que un poco con un cuchillito de luna vela, contaría a un hierro de tu calabozo. Si yo fuera el dueño de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de tu amor, yo me serviría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre con la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Y es lo mismo que un nublao de tiniebla y pedernal, es un potro de boca que no sabe a dónde va. Y es un desierto de arena, pena, en mi gloria hay un pena, ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Y es un desierto de arena, de tiniebla y pedernal, es un desierto de arena, de tiniebla y pedernal, es un desierto de arena. Y es un desierto de arena, de tiniebla y pedernal, es un desierto de arena, de tiniebla y pedernal, es un desierto de arena. Peñares, me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí, que tienen la culpa de toda la suerte, mi rosa de abrir. Peñares, me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí, que tienen la culpa de toda la suerte, mi rosa de abrir. Peñares, me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí, que tienen la culpa de toda la suerte, mi rosa de abrir.